I wanted to tell you my story, how my life seemed to change in a matter of days, the heavens break, I am walking. Posterioras publicaciones como Chisa Superstar y Gravity Grave afinsaron el sonido de Verve, a pesar de ser conocidos en los círculos indie, las emisoras de pop no les hacían demasiado caso. Su magnífico álbum A Star in Heaven en 1993 recibió críticas extraordinarias, sin embargo, las ventas seguían siendo muy pobres. El verano de 1994, durante la guerra y su gira en Estados Unidos, Salisbury fue arrestado por destrozar una habitación de hotel en Kansas. A Scroft tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una severa deshidratación y el sello discográfico Verve les demandó por tener el nombre registrado. De ahí que tuvieron que cambiar el nombre de la banda de Verve a The Verve, esta cadena de desastres despreció la publicación de su segundo álbum, An Orther Soul. Que fue grabado bajo los efectos de masivas ingestas de éxtasis. La desgarradora intensidad del disco no fue recompensada ni en las listas de ventas ni en la atención de los medios, por lo que Astro Cuff decidió dejar el grupo. Escuchamos Storing Clouds con nuestro invitado musical Nick Cave con la agrupación The Verve. 5 de la tarde, 18 minutos, estamos en Kulturama, el panorama artístico y cultural de Medellín y el área metropolitana. Ya se pueden conectar con nosotros a través del Facebook Live, arroba Kulturama 940 para que nos sigan y vean todo lo que está pasando aquí en cabina. María Antonia Echeverry, tenemos invitado especial y sobre todo el evento magnífico que tenemos este fin de semana, la Para Jóvenes de la Lectura. Claro que sí, este fin de semana serán miles de jóvenes de Dato Espíritu quienes se acercarán a la unidad de vida articulada UVA de la imaginación en el sector de Bosto. A partir de este sábado a los 2 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del domingo 16, para vivir la novena parada juvenil de la lectura, donde los asistentes se apropiarán de la noche para explorar la literatura a su modo, junto a las múltiples y nuevas formas de narrar que giran alrededor del tema de las identidades abordadas desde distintas propuestas culturales. Con la parada juvenil, la ciudad experimentará 16 horas continuas de lectura en voz alta, más de 50 invitados de Medellín y otras ciudades, 8 conciertos en tarima, 90 talleres en la sombra del jardín de lectura viva, proyecciones de 6 películas y 2 cortometrajes inspirados en Colombia y Brasil y la liberación de 4.000 libros libres. En este momento tenemos en la línea a Adriana Cooper, la jefe de prensa de nuestra novena parada juvenil. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, un saludo para ustedes y los oyentes. Adriana, mira, pues te queremos como preguntar para que nuestros oyentes se enteren un poco más de qué trata la parada juvenil de lectura. Sí, mira, la novena parada juvenil de la lectura es un encuentro cultural que nosotros tenemos mañana desde las 2 de la tarde. La idea es que la gente se reúna alrededor de la literatura, las historias y nuevas formas de expresión. Cuando yo me refiero a nuevas formas de expresión, hablo de los blogs, hablo de los booktubers, que es gente que a través de YouTube habla de libros, hace reseñas. Entonces, mirar también como todas estas nuevas formas de comunicación y también vamos a aprovechar esta novena parada para hablar de las identidades, que son identidades, mirar cómo somos, quiénes somos. Y cuando hablo en plural me refiero a la gente aquí en Medellín. Esta parada cultural va, parada juvenil va enfocada, como su nombre lo indica, más a los jóvenes. Sin embargo, no es una limitación. Las familias pueden ir y tampoco hay un rango de edad. Está enfocada hacia ellos, sin embargo, también todo el que quiera estar allá y pasar un buen rato, vamos a estar felices de que nos acompañen. Bueno, ahorita nos estabas comentando que el tema de esta parada son las identidades. ¿Por qué las identidades y no otro tema? Bueno, en este momento en el que vivimos aquí en Medellín, donde los jóvenes y la gente en general está buscándole a veces un centro de la vida, creemos que hablar de quiénes somos como sociedad, y no me refiero a que seamos todos iguales, sino que aprendamos a entender la diferencia, aprendamos a entender qué podemos debatir sin llegar a los golpes o a los puños, ver que hay una persona que llegó de un pueblo y que a lo mejor es un lugar y por eso piensa de esta forma, o pensar que hay un joven que a lo mejor está tomando una forma de comunicación específica porque tiene una forma de ver el mundo distinta, nos parece que es un elemento vital para que Medellín sea una ciudad más tranquila y también más influyente, que haya gente distinta y pueda vivir y que no la ataquen por eso y pueda también enseñarle a los otros desde su diferencia. Bueno, en la programación hay una actividad que se llama la liberación de 4.000 libros libres, cuéntanos de qué trata la actividad. Bueno, ahorita justo que me están llamando, estamos aquí en el Tato, Pablo, todos van repartiendo unos libros, no son los de mañana, es un adelanto, la idea es repartir libros al azar a las personas que están en la calle, a los que van a ir mañana a acompañarnos, se los vamos a entregar allá, y que cuando lean, liberen ese libro, se lo pasen a alguien más, o que por ejemplo tú digas, yo no le voy a entregar el libro a alguien conocido, sino que yo lo voy a dejar aquí en esta banquita de este parque para que pase una persona y se los lleve. Es dejar los libros sin ataduras, sin que se queden encerrados en una biblioteca, es llenar la ciudad de libros, con historias, con otras formas de ver el mundo. Bueno, para terminar, ¿qué tal le dices a los oyentes por qué ir a la parada juvenil de lectura? Bueno, una cosa muy importante y técnica, la ventura es entrada de libros, es aquí una razón muy poderosa por ahí, y más que eso es porque vamos a estar 16 horas continuas, hay muchos programas, hay películas, hay libros, hay conciertos, también está la entrega de libros libres, hay algo que se llama ring de boxeo, dos personas hablando de un tema con opiniones distintas, por ejemplo, prosa versus poesía, o facebook versus twitter, la programación está tan amplia, es entrada libre, y es un lugar tan bonito la uva, que es el mejor plan para mañana sábado, y hasta el domingo a las 6 am. Bueno, muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, y esperamos que nos acompañen mañana en la uva La Imaginación, que queda muy cerquita del parque de Boston, llegan desde la estación del metro, esperamos que lleguen hasta allá, y bueno, disfruten con nosotros. Gracias. Oiga, María Antonia, qué importante eso que decía Adriana Cooper, ¿usted qué hace un sábado en la noche, por ejemplo? ¿Yo qué hago un sábado en la noche? Es una buena pregunta. No, la verdad, simplemente es alguien que me pregunta un vamos, y vamos. O sea, vamos a ir a la parada juvenil. Vamos a ir a la parada juvenil. Y adivine qué otra sorpresa hay, Esteban Pareja. También entre la programación hay música, hay libros, pero, o sea, me parece interesante esta parada juvenil de la lectura, porque junta todo lo que le gusta a los jóvenes, y también está la música, y tú tienes un invitado que va a hablar de lo que va a ser la música en esta parada juvenil de la lectura. Bueno, ¿y con quién estamos entonces, María Antonia? Sí, listo, a ver, ¿qué les cuento? Estamos por acá con Ajota Rúa. Él va a estar en la parada juvenil de lectura este año, y vamos a ver qué nos cuenta. Dime la bienvenida. ¿Qué más, Ajota? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Kulturama. Hola, 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 ¿cómo están todos? Gracias por tenerme por acá. Un placer, como siempre, ¿no? Y un placer para nosotros tenerte y escucharte. Nada, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué esperas? No, no, primero quiero hablar del evento, porque por eso es un evento sumamente importante, porque digamos que la lectura es una de esas cosas que hemos dejado un poco atrás, pero la lectura hace parte de cada aspecto de la vida, no solamente de los medellinenses, sino de todos los humanos, y la música está íntimamente ligada con la literatura, porque finalmente cuando uno recibe una canción está escribiendo un pedacito de libro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero es una tarima increíble la que vamos a tener, vamos a estar tocando no solamente a J. Rúa, sino también otras agrupaciones que tienen también mucha valía en cuanto a que también podemos explorar diferentes pesituras sonoras. Yo particularmente voy a estar tocando a las ocho de la noche, un horario increíble, una horita de muchísima música, pero pueden llegar muchísimo más temprano, antes de las ocho, porque hay bandas antes y hay bandas después. Entonces, es simplemente, digamos que ligar una parte de la lectura, que es la lectura como tal, con la música que están muy relacionadas, ¿no? Bueno, a ver, el público de la novena parada es joven, ¿qué esperas de ese público? No, no, pues primero quiero que canten conmigo todas las canciones, ¿no? Les invito a todos a que vayan, vamos a pasar un rato increíble. Obviamente hay muchas personas que quizás no conozcan lo que hago, entonces les invito a que vayan allá, les garantizo que la vamos a pasar muy bien. Como les dije, la infraestructura del show está muy bacana y esa inclusión de las nuevas formas de lectura me parece muy importante para también saber que hay otra forma de leer la vida, ¿no? Como para ir terminando, ¿qué se siente estar tocando en la novena parada juvenil de lectura? Pues para mí es un honor, ¿no? Primero que hayan elegido a J. Ruba para tocar allí y que pueda obviamente compartir mi música con toda la gente que va a estar en la novena parada juvenil de la lectura. Obviamente, como decía antes Adriana, no solamente, aunque esté enfocada por los jóvenes, está abierto a todo el público, ¿no? Entonces yo espero simplemente que la gente se pueda conectar con el show, como se pueda conectar con el evento y que vaya una asistencia masiva porque es un evento muy bonito. Bueno, muchísimas gracias por darnos un pedacito de tu tiempo. Esperamos ir a verte por allá, que la gente te escuche y te conozca y nada, suerte para ese día. No, perfecto, mil gracias. De nuevo, mil gracias por tenerme acá y entonces nos vemos mañana. Está bien, hasta luego y muchas gracias. Ok, chao. Cinco de la tarde, veintinueve minutos. Ahí está la información de la parada juvenil de la lectura. Yo sé que María Antonia ya nos dijo que íbamos a ir, así que ahí me tiene apuntado también para que vayamos juntos. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, y tenemos más información entre libros y letras. Exactamente, pero esta información va dirigida para los más chiquititos y se llama La Hora del Cuento. Entonces son los próximos sábados 15, sábado 22 y sábado 29, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en la biblioteca con fama Claustro San Ignacio, se realizará La Hora del Cuento. Un espacio para compartir en familia el maravilloso mundo de la palabra cantada, contada, ilustrada y escrita, en un programa de lectura dirigido para niños entre los 2 y 6 años. Para mayores informes, comunicarse con la línea 216-2900 o dirigirse a la página www.confama.com. Palabras que no escutaré a vosotros también me gastará. Me cansé de morir una y otra vez, que no me importa si respiras, que no me importa si te vuelvo a ver. Me cansé de morir una y otra vez, que no me importa si respiras, que no me importa si te vuelvo a ver. Y por último, tenemos lectores de prensa. El próximo martes 18 de julio a las 3 de la tarde, en la Biblioteca Pública con Fenarco de Castilla, se desarrollará La Tertulia El Tintero, un espacio para leer la lectura y el análisis de la prensa y otros medios informativos. La opinión, el esparcimiento y el debate serán acompañados por el agradable aroma de un buen café. Para mayores informes, comunicarse a la línea telefónica 444-7110. Que no me importa si respiras, que no me importa si te vuelvo a ver. Bien, y saludos a las personas que nos acompañan en las redes sociales, a través de arroba culturalaman 940 en Facebook, estamos en nuestra transmisión en vivo. Saludos bien especial a Jesús Antonio Pantoja, a Camilo Uribe que se contactan ahí con nosotros, Luis Armando Quintero, y bueno, a todas las personas que están viendo esta transmisión en directo. Vamos hasta las 6 de la tarde con toda la programación artística y cultural de Medellín y el área metropolitana. Continúen ahí conectados, arroba culturama 940. Cineclubes, estrenos y proyecciones en Cineclub Kulturama. Aunque unas semanas después se arrepintió y quiso reunir de nuevo a la banda, McCabe en su principio rehusó volver y fue sustituido por el guitarrista Simone Tung. No obstante, a requerimiento de Acercoff, Nick volvió en 1997, a tiempo de grabar Urban Hymns, el trabajo que por fin les haría protagonistas en listas y en las portadas de revistas especializadas. Banderado por el hit Peter Sweet Symphony, Urban Hymns logró que The Verb fuera una de las bandas más populares de Reino Unido. A esta hora en Kulturama, Live Is A Ocean con Nick McCabe y la agrupación The Verb, nuestro invitado musical hoy en Kulturama. Y con el saludo a Juliana Gavir y a Joana Lopera que también se conectan con nuestra transmisión en Facebook, estamos en Cine Isabel María. Vamos a invitarlos a que vean Cine a todos los que nos están viendo y nos están oyendo. El Hombre del Cadillac se está proyectando en la pantalla de Cine de la Corporación Otra Parte este domingo 16 de julio a las 3 de la tarde. Esta película está dirigida por Gerard Oury y nos cuenta sobre Antin Marchelle quien sufre un accidente y su auto queda inservible justo cuando planeaba pasar vacaciones en Italia. Pero el culpable del choque, el empresario Leopoldo Solleran le promete reemplazar su vehículo para que no pierda el viaje. Sin embargo, lo que Marchelle no sospecha es que Saroyan lo usará como mula al enviarlo en un Cadillac hasta Italia con el fin de pasar por la frontera un cargamento de heroína, oro y diamantes. Hasta el 23 de julio el movimiento Bogo Short estará en Antioquia por primera vez para representar una selección de cortometrajes que abarcarán sus 15 años de labores. Serán 55 los que se podrán apreciar en diferentes salas del departamento. Además, participará como invitado especial en el segundo festival de cine Té Jardín. Su llegada a Antioquia hace parte del programa Bogo Short Ruta a Colombia con el que buscan consolidar una cultura de cortometrajes en el país y prepararse para la edición 15 de su festival. Espacios como el Centro Colomboamericano, la Casa Solaris y el Museo de Arte Moderno serán sedes de la invasión de cortos. Algunos de los cortometrajes más recomendados son Como Todo el Mundo dirigido por Franco Loli, Paila dirigido por Dovan Duque, Pichirilo dirigido por Daniel Sánchez, Llave de Papel dirigido por Genaro González, La impresión de una guerra dirigido por Camilo Restrepo. Transformes, el último caballero se estrenará el próximo miércoles 19 de julio. A continuación, escucharemos un fragmento de su tráiler. Sólo ustedes se le interponen. La más grande misión de todas, cambiar el rumbo de la historia humana. El mundo ha cambiado por completo. La tierra es un lugar desolado, plagado de edificios destruidos y donde los seres humanos luchan por sobrevivir al conflicto de la humanidad. Mantiene con los robots alienígenas. Isabela es una de las muchachas y de los personajes cuya vida cambió drásticamente con la llegada de los extraterrestres. La joven, que se ha adoptado completamente a su nueva vida en las calles, se unirá a Kate Jager para hacer frente al peligroso desafío que tienen por delante. Y es que ante dos mundos que colisionan, sólo uno de ellos sobrevivirá. La película se encuentra actualmente en preventa en los cines de Procinal. Y por otro lado, en los cines de Monterrey, Las Américas, Florida, Puerta del Norte, Mallorca, Aves Marías y Aventura, nos ofrecen las siguientes funciones. Spider-Man de Regreso a Casa. Mi villano favorito 3. Dos son familia, 150 miligramos, Un Don Excepcional, Talento Millonario, París Puede Esperar, Todo, Todo, Persecución al Límite, Cars 3, Siete Deseos, La Momia, La Doncella, Mujer Maravilla, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar y La Cabaña. Aquí por aquí me están haciendo ojitos en una película. Toña, recomiéndonos un poquito de una película. Deberían, no los estoy obligando, estoy diciendo que deberían ir a verse la doncella. Es una muy buena película, no se van a arrepentir y no van a gastar dos horas de su vida. Muy bien, ahí está entonces la información. Son las 5 de la tarde, 37 minutos, continúen arroba cultura 940 para que participen con toda la información que tenemos. A continuación, teatros. Entre acto y acto en Kulturama del teatro hablamos. Noche. 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 ¡Suscríbete al canal! Nick McCabe y Simon Jones, cansados de la situación de The Verb, que parecían patrocinar la nueva carrera de Asgore Hop en solitario, formaron en 2008 un nuevo proyecto llamado The Black Chips, junto con David Rossi, violín y arreglos, colaborador habitual de Cutplay, America Turker a la voz solista y Michael Mick, Salchi en la batería. Publicaron un EP de libre descarga en 2011, Curafund y desde 2012 se denominan Black Sumerine. En marzo de 2014 se publicó su álbum debut New Shirts, precedido por el single Here's the Rain. Escuchamos Bitter Sweet Symphony con nuestro invitado musical de hoy en Culturama, Nick McCabe y la agrupación The Verb. A las 5 de la tarde, 39 minutos, 130 personas viéndonos y nuestro compañero Esteban Pareja nos tiene información. 130 personas viéndonos y yo diciendo single. Single, el single. Esteban Pareja. Empezamos con teatros y les cuento que el primer recomendado es Demente, de El Morenito Inc., que detrás de El Morenito Inc. está Yesid Castro Cardona. Demente es una fusión inquieta e inquietante de comedia, improvisación y música. En este espectáculo el público dará los temas, motivos, personajes y acciones sobre los cuales Yesid Castro Cardona, improvisador y comediante, sorteará el reto de generar una experiencia llena de risa, alguna que otra verdad sugerente y chascarrillos por doquier y de una manera muy singular que es a través de la improvisación. La improvisación que él mezcla con música y comedia. Este evento se estará realizando en el Café Pablo Tobón Uribe, hoy a las 9 y 30 de la noche, con un valor de 15 mil pesos. Y continuamos con un artista invitado en la ciudad de Medellín. Este artista invitado es la compañía de diversión teatral Mameluco de Chile, que vienen a presentar una obra llamada Hija Única. ¿Y de qué se trata esto? Es una madre que vuelve a vivir con su hija única y su familia de forma temporal. Esto debe alargarse y es ahí donde queda el gran desastre. El personaje, una mujer mayor, chilena, arriista y desconectada y descontenta de la realidad en su entorno y del país. Incapaz de reconocer sus miserias, busca mil formas de mostrarse dueña absoluta de la verdad. Esto donde en el pequeño teatro. Esto es un monólogo dramático que tiene una duración de 50 minutos para que no se la pierdan. Y los costos están entre 10 mil pesos y 30 mil pesos. Se presentan hoy y hasta el 22 de julio. Y finalizamos con El aguijón rojo en la sala Sentidos. ¿Por qué? Porque esta es una obra que se llama El aguijón rojo, que cuenta una noche donde Ángel, un personaje de esta obra, conoce a Rojo en la red. Los dos tienen algo muy común y están por descubrirlo. Su encuentro lo llevará a una situación inesperada cuando el pasado regrese a atormentarlos. El argumento de esta obra gira alrededor del tema del VIH en relación con el mundo LGTBI. La obra de Aguijón rojo se estará presentando en la sala Sentidos hoy y mañana. Y tiene un costo entre los 25 mil pesos y los 30 mil pesos. Y para finalizar, con esta obra de teatro, también un poco de pedagogía, que es lo que trata de hacer este colectivo que busca generar en sus reflexiones temas sensibles y entretenimiento para esta comunidad LGTBI. Y más se habla sobre el VIH. Un dato pedagógico. El VIH no es lo mismo que el SIDA. El VIH es la infección y el SIDA es cuando ésta se desarrolla. El VIH es la infección y el SIDA es cuando ésta se desarrolla. El VIH es la infección y el SIDA es cuando ésta se desarrolla. El VIH es la infección y el SIDA es cuando ésta se desarrolla. Claro que sí, David. Para empezar, la Casa de la Cultura de Sabaneta, la barquereña, celebra en su concha acústica hoy, a las 7 de la noche, el VI Festival Alternativo de Poesía en Medellín, con distintos poetas invitados con entrada totalmente libre. Para más información, llamar al 288-0183. En la Casa de la Cultura de Manrique, a través de Agenda Cultural, llega esta noche Militantex, una banda urbana y contemporánea que fusiona el jazz, trip-hop, dub, world music, funk y el hip-hop, una gran combinación que puedes aprovechar con entrada totalmente libre, pero con boleta. Así que llama para adquirir la tuya al 211-7373, en la Casa de la Cultura de Manrique. En Plaza Arte tenemos cocina clandestina hoy, a las 6 de la noche, esta vez con el nombre de Gastrosofía y Tritorio, Cocina Sustentable. El artista Renéu Baillet realizará una cena-taller para compartir, aprender y cocinar los vegetales de la mejor forma para, al final, realizar una comelona compartiendo lo que se cocine en el grupo. Para poder asistir, se tiene que dar un valor de $30,000 pesos por persona. También en Plaza Arte, mañana sábado a las 7 de la noche, se presentará el concierto La Libertad de Errar, con distintos artistas alrededor de Colombia, como Desnudos en Coma, de Cali, Wade, de Medellín, e inclusive chilenos, como Eduardo Fernández Veloso, y Tenemos Explosivos. Todo esto con un costo de $15,000 pesos por persona. Para más información acerca de estos eventos, llamar al celular 300-310-8003, Plaza Arte, Prado Centro. La Casa de la Cultura de los Colores se llena de talleres para este mes, con inscripciones abiertas a talleres como Música, Artes Plásticas, Modelado de Escultura, Bailes Tropicales, e Imagínense, Inglés para Conversar. Así que si quieren hacer parte de alguno de estos talleres, comuníquense al 264-1969 o al 421-6611 en la Casa de la Cultura de los Colores. En la Casa de la Cultura del Poblado, mañana sábado, de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se realizará un trueque de libros. Para más información de este trueque y de distintos talleres que se van a realizar próximamente, llamar al 293-6080 en la Casa de la Cultura del Poblado. Y por último, en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, hoy a las 7 de la noche, se inaugurará el Festival Afro Urbano, con la participación de Rickman, el Titán, un artista del género del Dancehall, que se caracteriza por su voz grave, su estilo y su puesta en escena. Y también participará Quilombo, un grupo que mezcla de diferentes ritmos afro y han recibido el premio a mejor grupo con proyección afro en los premios Afro Urbano 2017. Ahí tienen abierta esta invitación hoy mismo a las 7 de la noche. También mañana, sábado, 15 de julio, a las 5 de la tarde, se presentará la banda sinfónica YPFH Toluca de México, con exposición pictórica, inclusive en la plazoleta externa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y el lunes 17 de julio, se celebrará el Festival de la Capoeira, con invitados internacionales de Brasil y México, a las 6 de la tarde. Todo esto en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Para más información, comuníquese al 213-2809. Muy bien, Sebastián, ¿usted se va a animar a ir a la Parada Juvenil de la Lectura este sábado? Bueno, pues la verdad, he estado escuchando a Antonia como nos informó de eso y la verdad está buena esa invitación, porque no hay todos los de Cultura, ¿no? Sí, sí, es que de verdad que es toda la noche. Antonia, ¿usted qué piensa? Yo digo, Sebastián, usted tiene que ir. Todos vamos a ir, usted tiene que ir. Sí, todos los que nos están escuchando en este momento, tienen que apuntarse al menos para ir una horita, no se van a arrepentir. Vean, van a tener talleres, van a tener música, van a tener cine, van a tener un montón de cosas. Sí, o sea, para las personas que de pronto estén como flojitos en la lectura, no hay excusas porque también hay otras cosas que se van a realizar. Muy bien, ahí está entonces. Sebastián, gracias por esa buena información y ahí está entonces para que ustedes se programen. Cinco de la tarde, 48 minutos, esto es Museos y Galerías. En Kulturama, un recorrido por los museos, las galerías y las bibliotecas del Valle de Aburrá. Estamos escuchando This Time de Nick McCain, la agrupación The Bear. Bien, y el próximo sábado 15 de julio en Museos y Galerías vamos a contarles que el colectivo cultural Distrito Candelaria realizará de nuevo la Noche de Galerías, la cual propone esta vez visitar y recorrer el barrio Prado, promoviendo una experiencia artística y cultural para los habitantes de la ciudad de Medellín. La Noche de Galerías es un recorrido nocturno por el centro de la ciudad y más que un evento, es una experiencia que invita a habitar y apropiarse del patrimonio y los barrios más emblemáticos de la ciudad. El lugar, la hora de encuentro y finalización del evento será en el Teatro Pablo Tobon Uribe a las 6 y 30 de la tarde y hasta las 12 de la noche respectivamente. La venta de la boletería se realizará en la taquilla del Teatro Pablo Tobon Uribe y en Montañita Hostel. El aporte son 50 mil pesos y ustedes pueden seguir este evento en las redes sociales o bien comunicarse al teléfono 311-306-02-33. Los lugares para visitar esta noche de galerías en Prado Centro el día de mañana 15 de julio será Plaza Arte, Casa Tres Patios, Casa Prado, Casa Solaris, Palacio Egipcio, entre otros lugares culturales, realmente lugares que le están aportando a la ciudad de Medellín y al centro de la ciudad, a su reconstrucción que es bien el programa bandera de la Secretaría de Cultura Ciudadana para esta administración. Cinco de la tarde, cincuenta y un minutos, tenemos una llamada a esta hora, nos encontramos con Edwin, él es el productor de este evento precisamente. Edwin, adelante, muy buenas tardes, bienvenido a Culturama. Muchas gracias, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿usted qué tal? Todo muy bien, todo muy bien, muy contento con este proyecto que estamos haciendo para la ciudad. Bueno, me alegra mucho. Ahí contábamos a los oyentes lo que iba a ser el recorrido de este evento precisamente. Quisiera preguntarle a usted, ¿tiene algún favorito? ¿Cuál es el principal ahí para visitar? Bueno, pues la verdad, mis lugares favoritos son todos los del centro de Medellín, porque el centro de Medellín tiene mucho por ofrecernos a todos. Pero en este recorrido, pues mi lugar favorito es una sorpresa que tenemos preparada entre Casa Prado y Casa Tres Patios. Va a ser una sorpresa muy bonita que vamos a tener ahí para todos nuestros visitantes, porque los vamos a invitar a conocer y a vivir el patrimonio, a que lo habiten, a que lo sientan, a que entiendan por qué está ahí. Y esa va a ser una sorpresa increíble. Bien, se me pasaba el apellido Edwin Valderrama. Edwin, las personas con este aporte de 50 mil pesos, ¿qué van a poder vivir, presenciar? ¿Cuál es el principal atractivo? ¿La gente qué va a recordar definitivamente de este recorrido? Bueno, pues el aporte incluye un transporte guiado en buses, incluye el ingreso a todos los sitios. Vamos a tener dos momentos muy divertidos con, perdón, divertidos no, muy entretenidos con Víctor Ortiz. Nos va a estar dando una charla de patrimonio en Casa Prado y en el Palacio Egipcio, pues va a ser un recorrido bastante interesante el que vamos a hacer ahí. Incluye también un seguro médico y, pues, como te digo, los guías de patrimonio con los que contamos. Edwin, en años pasados ya se ha hecho este recorrido, esta noche de galerías. Más o menos, ¿con cuántas personas han asistido a este evento? Bueno, el mes pasado, el 15 de junio, tuvimos nuestra primera noche de galerías. En esa ocasión visitamos el Palacio Nacional, tuvimos la oportunidad de visitarlo a las nueve y media de la noche, cuando está cerrado el comercio. Escuchamos historias, pudimos vivir el patrimonio y disfrutar de una galería de arte muy bonita que montamos en el último piso. También estuvimos en la casa collage más grande del mundo porque tenemos una galería que tiene dos guiners récord mundiales por ser la casa collage más grande del mundo, es la casa de Abraxas. Estuvimos también en el portacomidas que fue donde se fundó El Espectador y durante el duerme por vivo estuvimos contándonos la historia de Medellín, de por qué Medellín es así, así de bonito. Así es, así es. Uno realmente todos los días se enamora de esta ciudad. Edwin, para que la gente se siga enamorando de este evento y, por supuesto, de nuestra ciudad y vivirla de noche, ¿en qué redes sociales y teléfonos se pueden comunicar? Bueno, en Facebook estamos como Distrito Candelaria, también aparecemos como Noche de Galerías, en Instagram también aparecemos como Distrito, arroba Distrito Candelaria Medellín. Ahí nos pueden seguir, ahí pueden estar informados de los recorridos que hacemos, nosotros también tenemos recorridos diurnos para la familia, es muy bonito recorrer la ciudad en familia y poder vivir el patrimonio desde los más pequeños hasta los más viejos porque así los pequeños escuchan la historia de la mano de los abuelos, de las personas que lo han vivido todo el tiempo y aprenden a valorar más la ciudad porque eso es precisamente el objetivo del Distrito Candelaria, aprender a valorar el espacio, a apropiarse de él, a volver al centro, a vivirlo, a sentirlo, a escucharlo, a habitarlo, que es lo más importante, porque si lo habitamos desde acá, si habitamos a las ciudades del centro, empezamos a perder el miedo a todas las fronteras que nos han impuesto toda la vida de que es que el centro es peligroso y pues nos hemos dado cuenta que no es que sea peligroso, simplemente le tenemos miedo y lo que gustamos con ese tipo de recorridos es que las personas vuelvan a él. Muy bien, muchísimas gracias, era Edwin Valderrama, gracias por estar en Kulturama. Muchas gracias, muchas gracias, los esperamos a todos mañana, la boletería se encuentra acá en la taquilla del Teatro Pablo Tobón y en la Montañita Hostel, que queda a una cuadra del Parque del Poblado. Calle arriba, calle abajo, la agenda cultural y artística del área metropolitana de Medellín. Estamos escuchando Catching the Butterflies de Nick McCabe y la agrupación The Bear. En Calle arriba, calle abajo, vamos a hablar de la Feria de las Flores, se nos vino, comienza este 28 de julio, va hasta el 7 de agosto y este año el desfile de silleteros es el evento que dio el origen a esta Feria de las Flores, cumple 60 años, ya salió la programación para que la gente haga sus planes, la inauguración principalmente será a cargo del Combo de las Estrellas. Kevin Flores, Peter Manjarréz, Wilfrido Vargas, Joel y Randy, y será en el sector obelisco, recuerden, 28 de julio, 6.30 de la tarde. Hay que destacar también otros eventos, como el Festival Nacional de la Trova, que dará su premio, la semifinal y la final, el 28 y 29 de julio, el 1, 2 y 3 de agosto, su escenario estará en el Parque de los Deseos, de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Informes en el teléfono de la Alcaldía de Medellín, 444-4144. Una información breve, también en Calle arriba y Calle abajo, es que desde a partir del lunes 17 de julio, o sea, este lunes, abren la boletería para la venta de esta desfile silleteros, el precio está entre los 95 mil pesos y se pueden conseguir en Ticket Express. Bien, también la Caminata Canina y de Mascotas, que es otro evento muy apreciado, será el domingo 30 de julio. Saldrá de la estación Estadio del Metro, seguirá por la 70, San Juan y Carabobo, llegará hasta Tierra Agro y la hora de salida es 8 de la mañana. Recuerden, Caminata Canina, 30 de julio, 8 de la mañana. Igualmente, quienes les gustan las fondas campesinas dispondrán de dos actividades, las fondas de Mi Pueblo y Antioquia para el Mundo, el programa en el que se visitan réplicas de fondas campesinas, que se efectuará en el Parque Juan Pablo II, el 28 y el 29 de julio, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Son las 5 de la tarde, 58, nos vamos, esto era la Feria de las Flores, continúen con la programación de Frecuencia U 940 AM, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba culturamanueve40, un equipo de trabajo, que lleva a ustedes toda la información artística y cultural de Medellín. Alejandro Álvarez en la asistencia técnica en la dirección, Frank Piedraíta Bedoya, yo soy David Suárez Echeverry, gracias, nos escuchamos dentro de 8 días, Culturama, el panorama artístico y cultural de Medellín y el área metropolitana. Chao, chao. Culturama, el panorama cultural.